¡Suscríbete al canal! Unica que es la del Predator, el Depredador, y la verdad que quería enseñaros, la veis que pone Unique, esta es común, es una transformación común, el esqueleto de espada, y el Predator dijo, ¡Dios! Y está muy guapo, ¿vale? Dicen, sus habilidades, su habilidad especial o su habilidad normal, su pasiva, es que incrementa el ataque un 30% durante 3 segundos después de matar a alguien. Esto creo que está tocho para packs de enemigos, ¿no? Los enemigos normales. Luego, con la habilidad de cambiar, cuando cambiamos de una a otra, dasheamos de invisibles, ¿vale? Invencibles, perdón, en modo invencible, no pueden hacer daño, con un 30% de velocidad de movimiento durante 5 segundos. Esto creo que está tocho. Y luego, las habilidades del personaje, o sea, el swap, que es esto, ¿vale? Cuando, cuando suapeas, mira. Se supone que dasheas invisible durante 5 segundos y eres inmortal. ¿Eres inmortal durante 5 segundos? Está muy bien. Y luego, las habilidades, fijaos, ¿eh? Esta es una. O sea, tiene cargas, ¿vale? Fijaos en la otra, las cargas que va teniendo, ¿veis? O sea, está broken de cojones. Yo creo que esta run va a ser buena, ¿eh? Luego tenemos la quinta esencia de la hidra, que nos aumenta el daño melee un 15%, o sea, fantástico para este personaje. Y tiramos un escupitajo de veneno, que envenenamos a todo lo que pillamos. Luego, en reliquias tengo la armadura de Carleón, el arco de Carleón y la espada de Carleón. Esto nos aumenta el ataque también un 15%, el crítico un 10%, la defensa un 10%. Y luego hemos conseguido el incensario este dorado, o de oro, que incrementa el oro que ganamos un 10% y la vida máxima en 25%. Estamos cerca del boss, por cierto, ¿vale? ¡Madre! Es que... este bicho es un bicho, ¿eh? Este personaje es un poco bicho. Bastante, ¿eh? Creo que está un poco bicho. Creo que está un poquito bicho. Me ahogo. A ver. Este boss es bastante sencillo. Vale, se trata de esquivar... ¡Uy, va! Eso no lo he visto porque estaba yo... Vale, no lo he visto. Cuidado. Vale, ahora intentará cargar la habilidad. Se la rompemos. Pero vamos a ver, tío. ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! Vida, ¿qué me das? ¡Uh! Espíritu del agua, no sé qué. Vale, el espíritu del agua sigue. Disparando a los enemigos cada tres segundos. Atacando a los enemigos cada tres segundos. Creo que un 10% de probabilidad es de congelarles. ¡Uh! Tenemos un compañero. I like. Ah, yo dije, ¿qué es ese bicho? O sea, acabo de pensar, ¿qué es ese bicho? Es el árbol, pero estaba congelado. ¡Uh! ¡Ay, me caigo! El personaje mete... Mete bien, ¿eh? Toma, escupitajo. Ahora se muere. Tengo que conseguir más vida máxima. Estaré al boss. A ver qué tal vamos contra el boss. Tío, mola muchísimo esa transformación, ¿eh? Es que es muy tocha. Además, el altar... ¿Os acordáis que las zonas donde tú consigues las transformaciones son como unas tumbas? Son como unas tumbas, hay una calaverilla y tal, tú la rompes. Esta era como un altar gigante, ¿sabes? Y yo dije, guau, ¿qué es esto? Y cuando rompí me dio esto. Claro, transformación épica o única o... O sea que... Ojito, ¿eh? Hay que ir a por vida. Tenemos que ir a por vida, chavales. ¿Me parece una pasada que puedo utilizar esto? Vale. ¿Vale? ¿Tú que lo mato? Ven aquí. Este... Este personaje es una locura. Ahí va. Me ha tumbado. ¡Qué palizo! Esto está rotísimo, gente. Vale, a tu casa. Y sigue disparando, ¿eh? El compañero. Gemitas. Vida. Colgante del mago. Incrementa el daño de las habilidades un... Hostia, un 30%. A ver. Yo entiendo cuando dice skill attack. Supongo que se referirá a esto, ¿verdad? Entiendo. Yo entiendo que se refiere a eso. Quiero creer que sí. Porque no hay otra cosa. ¡Vaya bicho! Espera, hay que matar a los magos. Acordaos. Eso. ¡Un incordio! Ok. Esto está broken. ¿Hay algo arriba? Vale. Vale. Seguimos. Me da igual tus escudos, papi. Vale. Cuidado. Con el meteorito este gigantesco. Y con la estatua que nos estaba disparando, ¿vale? Cuidado. Estoy rotísimo. No sé si os enseñé en el episodio anterior. ¿Llegamos hasta aquí? Sí, ¿no? No me acuerdo, ¿vale? Como... Es una serie que estoy llevando bastante... De forma irregular. O sea, subo muy poquitos episodios. No recuerdo hasta dónde habíamos llegado en el episodio anterior. Ah, esto es lo que os decía, ¿veis? La tumba de las transformaciones es así, muy pequeñita. La de este era una cosa enorme, dorada, gigante. Y le dije, ¿what? Me llamó mucho la atención. ¿Qué me das? El excreto glacial. Vamos a cambiarlo por este, a ver. Espérate, ¿qué hace? No lo he leído. Esta es rara. 5% de probabilidad de congelar los enemigos. Vale. En la habilidad de al cambiar, disparas múltiples esquirlas glaciales. Ok. Y luego el disparo, disparas 3, los congela. Ok. ¿Mola? Oye, pues está guapo el personaje. Uy. Uy. Pero se está roto de cojones. A ver, ¿cuándo cambiamos? Vale, dispara. Ok. A ver, vamos a probarlo. Coño. Está guapo. Pero esto es next level. El depredador es next level, lo siento. Yo voy a ir con este cabrón hasta el instirito. Yo voy a ir con el depredador hasta el puto infinito. Lo siento. Pa, 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 pa. Uf, lo que va a ser que cuando te pones a girar no puedes parar, eh. Y las trampas te las comes. Eh, pinchito de vida. Me lo llevo. Gracias. Gracias. Aquí tenemos anillo de viento que incrementa la velocidad de ataque un 5% y la velocidad un 10. Hueso de velocidad. Tener dos huesos de velocidad incrementa la velocidad de ataque un 20%. Matar a un enemigo tiene un 30% de probabilidad de causar una explosión que daña a los enemigos y me da un 20-30 de vida. Pues quiero eso. Voy a quitarme esto. La armadura de Carleón. Me voy a llevar esto, ¿vale? Que me da vida máxima. Y la probabilidad de hacer un daño de área, que está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Vale, a ti te llevamos por delante. A vosotros os reviento la cabeza. Toma. Que no me tires cosas. Vale. Quiero operar una cosa. O sea, se supone que esto me hace invulnerable, ¿no? El cambiar. A ver. Que alguien me ataque, por favor. Invulnerable un cojón. Igual fue invencible durante el dash, nada más. Me imagino, ¿no? Pero bueno saberlo. Las cosas hay que probarlas, chavales. Qué roto está. Qué roto está. Voy muy OP. Bueno, escupo. Tío, os parece no... Os parece normal este personaje. Os parece normal este personaje. ¿Qué? ¿Qué? Madre mía. Onceavo dedo de rayo. Eh... Aleatoriamente dispara rayos a los enemigos en un rango... ¿Perdón? Que estén en rango cada 10 segundos. Buah, pero tengo nada que quitarme, tío. Es una reliquia rara. Lo que tengo aquí son reliquias bastante comunes. Común. Es que no quiero quitarme... A ver, esto me he inventado el daño un 15. Que está muy bien. Esto, la prioridad crítico... Un 10. Que está bastante bien también. Esto me da vida, que me va a venir muy bien. Me quitaría el espíritu del agua. Pero es que no sé si esto sea mejor. ¿Sabes? Cada 10 segundos... Voy a dejarlo ahí. ¿Qué tenemos aquí? Nah, el esqueleto arquero, ¿no? Nada, pasando. ¿Qué es eso? Fuera de aquí. Encima se regeneran súper rápido... Las habilidades del personaje. ¿Qué es eso? No me tires cosas. No me tires cosas que te reviento. Como vuela este personaje, gente. Así vamos a llegar al boss. El boss de esta zona... O sea, el... ¡Uy, cuidado! Esta parte me la hace. Voy a que lasear aquí. Vale. Fuera de cámara. Creo que llegué fuera de cámara... Al boss de esta zona. Hasta... Hasta el final. Y casi me la paso, ¿eh? No iba tan OP como voy ahora. A ver si juego bien ahora. Vale. Muerte. Muerte. el orbece de veneno mete parece que no, pero mete bien que roto estás hijo mío están sobre el están sobre la trampa, tío oh, que hostia me ha dado que hostia me ha metido ahí quiero vida, quiero vida, quiero vida vale no, me he caído me he caído toma lo he matado lo he matado el espíritu de hielo tío ala, a tu casa coño sal de ahí, pesado joder me estás poniendo las cosas complicadas cabronazo muere vale perfecto para tú otra transformación común, ¿no? uno está rara, creo sí el Kratos tiene muchas referencias este juego, ¿eh? de hecho, ya veréis el boss de esta zona cuando lleguemos vais a flipar con las referencias vais a flipar no digo más toma muérete estás ahí todavía con vida son muy fáciles de matar estos tíos, ¿eh? que tiran el orbe ese de luz a ver, tipo feo, muere vale, vale, vale yo creo que antes del boss vendrá tienda, ¿no? si no recuerdo mal coño coño, 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 coño ¿sabéis que vendría muy bien con este personaje? robo de vida dios, mi vida, tío con este personaje vendría genial tener robo de vida, tío ala let's go uh, me he curado ahí fantástico uh, me he curado toda la vida gracias toda la vida eh, mirai mirai otra transformación única el samurai ¿me la llevo? can you hear my hair ves que data no sé cuánto espérate, ¿qué tienen abajo? tienen el medallón de carleón el que os dije que daba oro por cada objeto de carleón no me interesa ahora incrementa la velocidad de ataque un 15% incrementa la velocidad de movimiento vale, pues nada interesante el mago está guapo pero me va a llevar el samurai este esqueleto siempre añade la habilidad single slash los ataques marcan al enemigo hostia, pues este tío sería para otra ron guapísimo uh dice, se mueve hacia delante y golpea a los enemigos vale, el sitting remueve todas las marcas incrementa el daño en función del número de marcas o sea, yo les voy pegando y los marco y luego y les pego en función de todas las marcas que tienen está muy bien spin slash vale, ataca a los enemigos con ataque pues eso ah, úsalo repetidamente ese tío quiero que me lo den en alguna otra ronda vale vale vale, aquí no quiero confiarme realmente vale vale la hemos roto vale, una menos wow ¿habéis visto? ¿habéis visto el ataque? o sea, le he metido un montón de marcas luego le he hecho el slash y le he quitado un montón de vida vale, aquí nos curamos toda la vida, perfecto anillo del viento nada hasta luego estamos muy fuertes voy a probarlo, eh espera tío, las trampas de verdad odio las puñeteras trampas ok he comido ahí mucho daño que no debía ay, que pesado muere petarda es que no quiero recibir mucho daño porque me conozco y voy a llegar tocado al boss y el boss no es moco de pavo ¿otra vez el Kratos? quiero probar aquí la transformación a ver marcamos no sé que tiene muy poquito rango, eh mira, ahí están las marcas pum ah, mira puedes marcarlas con esto y luego ejecutarlas también el samurai tiene que molar un huevo, gente pero vamos a hacer una run con el depredador a ver si me lo dan luego en otra run el samurai de inicio joder con las trampas me estoy cabreando vale no, me está bloqueando todo cabrón vamos a morir este personaje no, me he caído me van a tirar cosas vale, estamos bien no, me he vuelto a caer qué pesada esta zona uy, las marcas se les mantienen eso mola eso mola, tío eso mola, tío what guay, como llego ahí arriba no tengo nada para llegar ahí arriba coño coño perdona uh, por arriba toma, en la boca ya basta, eh vaya zona, tío muere ah, vale que llego por aquí ah, vale es que esto no era esto era opcional era simplemente para coger el tesoro me lo podía haber ahorrado tío, me ahorraba vida me han quitado mucha vida me lo podía haber ahorrado a ver, cuidado los magos siempre primero ah, es muerto el arquero que también es un pesado a estos los escupimos cuidado vale, muy bien perfecto no me han dado vida pero yo espero y aspiro que antes del boss hay una tienda porque no me acuerdo toma cupitajo toma mola mucho, amigos amurái pum, muerto que guapo está este personaje no voy a dejar de repetirlo en toda la puta run lo siento es que el samurai también es la leche que guapa a ver si es alguna referencia algún personaje a alguna serie decídmelo porfa me interesa mierda creo que viene el boss y no ha habido tienda mmm el boss gente banquet hall mierda no ha habido tienda voy a media vida estoy en mitad de vida molan mucho estas tías a ver si pilláis la referencia vale que es la referencia que es la referencia las dagas esas de electricidad realmente no sé cómo pararlas no quitan mucho cuidado creo que el samurai va a ir mejor aquí creo que el samurai va a ir mejor aquí cuidado 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 vale vienen de nuevo no me he equivocado no sé cómo esquivar eso que va tío es muy difícil es que hay habilidades que no sé cómo esquivar cuidado vale cuidado a ver si más que sea puedo no estoy muerto mierda tío lo he jugado muy mal lo he jugado muy mal pero no me acordaba de las habilidades o sea me enfrenté a estas tías antes en otra run y avancé un montón pero no me acordaba de las habilidades me he comido un montón de daño son muy jodidas esas tías son muy 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 jodidas a ver qué tenemos por aquí mmm el payasete no me acaba de gustar del todo o sea el saco este me das algo más a ver uh el warwick esto es común el warwick es común bueno tampoco tiene muchas cosas la verdad el warwick es bastante normalito otra es la armadura de esta y me das algo más el medallón bueno pues con estos dos hacen combo 20 de oro por cada foto de carleón y este es un foto de carleón por lo cual tendríamos 40 de oro en cada zona que entremos que paliza me han dado a las putas hermanas esas de los cojones por si no lo sabéis son un boss del Hollow Knight vale son las como se llamaban las hermanas mantis o las mantis lord los señores mantis no me acuerdo son las mismas vale es una clarísima clarísima referencia a las mantis del Hollow Knight pero clarísimo en fin este episodio va a ser más corto de lo normal porque empecé un poquillo a grabar tarde vale cuando ya llevaba ya 10 o 15 minutos la primera zona pero cuando pillé la transformación del depredador tenía que enseñarosla tío y encima hemos conseguido también la del samurái o sea que guapísimo a ver si vamos a hacer alguna run guapa y matamos a las hermanas esas hay que ir muy tocho creo eh pero sobre todo no hay que confiarse hay que esquivarlas bien yo creo que hay que esquivar bien los ataques aprendérselos eso también porque el el árbol es muy sencillo tiene solo 3 patrones de ataque vale que son el que ha pasado creo que una cucaracha una cucaracha ha asustado a mi madre no sé si acabéis de escucharla en fin termino vale voy a matar la cucaracha nos vemos chao chao